Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente. El pasado domingo 29 de mayo, Christian Nodal se bajó de un avión privado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a la que acudió para formar parte del evento de clausura de las fiestas del Tepic. El intérprete sorprendió a su público porque apareció con un cambio de look. Su cabellera estaba decolorada y tenía algunas flores en tono naranja con verde y rápidamente fue comparado con J Baldy. Mientras Nodal estaba disfrutando de su estadía en su tierra natal, la noticia llegó hasta los ojos y oídos del intérprete de Quemas Pués, quien no dudó en compartir en su perfil de Instagram una fotografía en la que escribió. ¿Encuentran la diferencia? Pero esta broma por parte del reggaetonero no fue bien aceptada por Nodal, quien subió algunas historias en las que hablaba del cantante. J Baldy dio réplica y atacó nuevamente al mexicano con un video en el que hace referencia a la exprometida de Cristian Nodal, Belinda. Yo qué sé, esas cosas. Por la foto de ahorita se ve linda. O sea, era una foto linda. Con una buena intención. Al ser mencionado por el joven de 23 años, Residente no tardó en aparecer y mostró el apoyo al intérprete del regional mexicano con un fragmento del recién estrenado tema de Nodal, titulado Limón con sal, pues cabe destacar que es uno de los ex amigos de J Baldy. Y el mismo Nodal ya declaró que este 2 de junio estrenará un tema dirigido a J Baldy y a otras personas que le han hecho mucho daño. Ahora, déjanos saber en los comentarios qué team eres, Nodal o J Baldy. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Walter Moreno por El Imparcial. Nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche. Si todo sale bien, esta noche o mañana temprano o mañana en la noche. Entonces, nada, y si hace que la tiradera, que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado, buena suerte, Panita.